Hola, 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 hola. Dentro de unos días sale un nuevo juego, como ya sabréis, efectivamente, el Animal Crossing. Así que digo, tengo que repasar cómo se juega y vamos a poner DOOM 2016, que no me lo llegué a pasar técnicamente nunca, por lo menos en cámara, que sí que sale DOOM Eternal y esas cosas, es el día veín, De verdad, lo cual nos deja 11 días. Aunque sí que me lo pasé luego en ultraviolencia, yo por mi cuenta, hay un problema importante con mi partida. Y es que me dejé dos coleccionables sin conseguir y yo pensaba que era solo uno. Y eso no se puede permitir. Así que lo jugaré en ultraviolencia, aunque el comienzo va a ser frustrante. Y seguramente a la mitad del tiempo me está diciendo, en mis tiempos esto no era así, esto era mejor antes, todo es una mierda, el futuro es malo y todo lo nuevo es automáticamente peor. Y esas cosas. Pero jugaremos a la historia y eso, y he empezado otra partida para ver que todo funcionaba. Puede, puede que no, supongamos que funciona. Y espero que el sonido esté bien. Esta debe ser la parte en la que el volumen debe estar más alto, así que si se oye bien aquí, debería oírse bien todo el rato. Voy a borrar esta partida, que era nada más que para probar. Y empezaremos una nueva. Y ya digo, la meta, no solamente es para ser una ultraviolencia, es conseguir los coleccionables que me faltaban, me cago en todo. Yo pensaba que solo me dejé un coleccionable en un mapa, pero aparentemente fueron dos. ¿Será posible? Tengo todos los secretos, pensaba que había conseguido todos los secretos salvo uno. Porque el final del mapa estaba mucho antes de lo que esperaba. Pero bueno, que antes de que salga el Doom Eternal habrá que practicar con este. ¿Por qué sigo sin comprender del todo algunas cosas que cambian? Sobre todo es el principio. El principio del juego Mucansino. Y hoy será lo que hagamos, así que vamos a empezar. Haré live streams estos próximos días. Luego sale Ori and the Will of the Wisps, así que si puedo lo jugaré. Y luego Doom Eternal, así que tenemos el mes echado. Vamos a hacer las cosas de las cosas. Una cosa que sí que voy a hacer. Vamos a empezar una nueva partida y todo es ultraviolencia. Aunque en este juego ultraviolencia no me super enamora como es, pero bueno. Sobre todo por el principio del juego. Si no hubiera tantas, ya lo iré explicando según juegue. Porque vamos, no me voy a callar tampoco mi opinión. Porque soy una persona que estoy en internet. Y como estoy en internet tengo que dar mi opinión en todo momento de las cosas. Sobre todo si son un poco no populares y eso. Así que eso. Que vamos a empezar. Una cosa que sí que vamos a hacer en esta partida. ¿Ya he saludado? ¿Ya me habéis visto la cara? La voy a dejar quitada. Porque en los juegos que tengo que jugar con teclado y ratón me tengo que poner más cerca y todo eso. El ángulo de cámara no queda muy bien. Y porque también estoy ocupando un sitio medianamente importante de la pantalla. Así que lo jodéis. Básicamente es lo que quiero decir con todo esto. Vamos a empezar. Es que la cámara me da problemas si lo pongo tan cerca. O sea, no queda bien. Además hay de la interfaz que ver. Y si todas las configuraciones están como deberían estar puestas ahora después de esta escena. No, 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 no. Tengo que cambiar una cosa más. Me acabo de dar cuenta que tengo que cambiar una cosa más. Buah, Dios, que fallo. La pistola mata de una ahora. Luego deja de matar de una a los zombies normalitos. Qué triste. Hay que cambiar una pequeña cosa. Que pensaba que... De hecho había cambiado ayer. Cuando hicimos la prueba. Estaba cambiada, pero... Posición del arma clásica del Doom. Gracias. Esto lo metieron después. Y automáticamente ya hace el juego mejor. El arma en el medio. Porque es lo suyo. Y creo que el Doom Eternal va a tener esta opción desde el principio. Y me encanta. El arma en el medio. Y a lo mejor quitaría la retícula. Pero si ya soy malo metiéndoles... Cabezazos. O sea, disparos en la cabeza a los zombies normalitos. Sin la retícula. O sea, con la retícula. Sin la retícula ya. Pues nos podemos morir. Hay mucha historia que definitivamente creéis. Pero vamos a ver mucha historia. Pero esto lo metieron después. No sé cuándo exactamente. Pero me enteré hace... Un mes. Hay que contener esto. Cuando anunciaron el Eternal. O dos meses ya. O tres. No sé. Cuando anunciaron el Eternal. Que mostraron cosas. En la 6.66 metieron eso. Es... No sé. Es que es la vista del Doom. El arma tiene que estar en el medio. No sé. Son cosicas. Que solamente los niños de los 90 recordarán. No sé. No sé. No sé. No sé. Y en los dos primeros niveles. Lo voy a decir ya. Voy a morir bastante seguro. El otro día. Para probar y todo eso. Digo. Dios mío. El puto Ultraviolencia. Como tienes menos arsenal. No puedes hacer ni el huevo. Y no comprendo. No ir a saco por los enemigos. Al principio. Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo. Ganas muy poca armadura. Eso es verdad. Soy el Dr. Samuel Hayden. Y dirijo estas instalaciones. Creo que podemos colaborar para resolver este problema de una forma que nos beneficie a ambos. Una cosa. Que sí que bueno. Siempre todo el rato me van a poner cosas de estos. Los voy a ignorar mayormente. Las cosas de datos y todo eso. Las mejoras de armas sí que las utilizaré cuando las tenga. Y las mejoras del traje. Pero lo que viene siendo esto. Cada vez que mate un enemigo. Cada vez que haga algo. Me van a aparecer todo el rato ayuditas ahí abajo. Las voy a ignorar mayormente. Esto ya como ya digo. Ya me lo pasé. Y pensaba que casi al 100%. Pero resulta que no. Me faltaban dos cosas cuando yo creía que era una. Pero que... No sé qué quería decir con todo esto. Que sí. Esas cosas las ignoraré mayormente. Ejecuciones. Sí. He customizado un poco los controles. Pero los he customizado de una forma un poco rara. Hombre. El ataque cuerpo a cuerpo me lo he puesto. ¿Cómo salto este? Gracias. Esta ayuda. Que precisamente estaba diciendo. He vuelto hacia atrás. ¿A que sí? Me he puesto con el botón del ratón para pegar cuerpo a cuerpo. Porque es lo suyo. Es más rápido. Es más mejor. Darle a la F. Hay que mover el dedo ligeramente hacia un lado. Muy complicado. Y he perdido más de la mitad de la vida con cuatro zombies estúpidos por también pegarles cuerpo a cuerpo en lugar de disparar. Pero yo creo que con ultraviolencia te quitan demasiado y te recuperas muy poca vida. Bueno, no. Recuperar o recuperar la vida rápido. La armadura sí que racanean con ella. Pero... El principio va a ser juego de otra manera. Demasiada costumbre del juego clásico del antiguo. Y de hecho, demasiada costumbre del juego clásico del antiguo. Ahora os enseño un momento. Una cosa que sí que ha cambiado. Sí de verdad se ha cambiado. ¿Qué es en los ajustes del ratón y teclado? La asignación de teclas la tengo yo de mi forma especial. No. Sí. Sí me lo ha cambiado. Vale. Se ha mantenido desde ayer. La motosera tiene que estar en el 1. Todo el mundo sabe que el 1 es cuerpo a cuerpo. El 2 es la pistola. La 3 es la escopeta. El fusil de ametralladora es 4. 5 fusil de plasma y lanzamisiles. ¿Qué ocurre? Que como ya no es la super escopeta 3-3. La ametralladora debería ser 4-4 en mi opinión. Pero bueno. Voy a hacer una cosa. Como al principio te dan la pistola, escopeta de combate, fusil de plasma, fusil de asalto. Cuando me den las mejoras super escopeta, ametralladora, gallin y eso, las cambiaré en el 4 y en el 3. Porque al fin y al cabo en el 4 utilizas la gallin y en el 3 utilizas la escopeta, la super. Una vez que tengamos la super escopeta, la escopeta de combate ya no se usa. Yo por lo menos no. A mí me enseñaron así de pequeño y ese es el mantra que sigo. Así que luego tendré que cambiar los botones y ponérmelos de otra forma. A lo mejor la BFG, no sé por qué está puesta en la T, la podría poner en el 9 y poner el primero, el Gauss. El Gauss va a ser... La BFG no, ya sé por qué hice esto. Porque la BFG era el 7. ¿Todo el mundo sabe? 1 cuerpo a cuerpo, 2 pistolas, 3 escopetas, 4 ametralladora, 5 plasma, 6 lanzamisiles, 7 la BFG. Pero como el fusil de Gauss cumple sus funciones, al principio la puedo dejar en el 7. Y así yo mentalmente sé dónde estoy. Porque estoy muy acostumbrado a utilizar los números para cambiar de arma y no de la forma que me lo pone el juego. Por cierto, también se puede hacer... También había una ruleta update para cambiar de arma, pero yo eso no lo uso. Eso es raro, nuevo y para consolas. Y eso no se usa. Eso es pecado, capital también. A ver si me puedo curar algo de vida. Ahora, cada vez que haya zombies, seguramente haga esto. Simplemente abrirme paso. Te lo puedes creer, me ha pegado una hostia tonta por detrás. A 4 de vida te dejan. ¿Por qué no? Luego te recuperas un montón, pero... Las hostias no son ni medio normales. Es muy raro. Como empecé a jugarlo la primera vez... En la dificultad media cambia bastante, bastantillo. Pero todavía me estoy acostumbrando a tener que pegar cuerpo a cuerpo a la gente. No es una cosa que se solía hacer. Y los putos sims no deberían tener tanta vida. ¿Dónde vas? Rampa, rampa, rampa. Espera un momento. ¿Qué bien apuntar? Pero intentaré morir lo menos posible, pero va a ser inevitable. Yo no comprenderé la mitad de las cosas. Con la escopeta normal un imp se tiene que morir de un escopetazo. Me estás cambiando las cosas de cambiar. ¿De dónde coño sales tú? Por lo menos en el Doom Eternal van a tener pinchicos. Hecho de menos los pinchicos de los imps. Era su aspecto clásico. Y a los zombies les van a hacer que se parezcan más también. Que yo recuerde. Pero bueno. La meta es conseguir todos los secretos. Si me dejo algún secreto en algún nivel debería repetirlo. No sé si es una opción que tengo disponible ahora que lo pienso. Pero de aquí salgo con todos los secretos, quiero o no. En el primer nivel no hay secretos, por suerte. O sea, en la introducción. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender que nuestro intento es el suportor y buscarla únicamente beneficiar a la humanidad. La música parece que se oye. La he subido un poco. Así que eso es bueno. Claro que en esta escena sí. Espero que como siempre los volúmenes estén bien, etcétera, etcétera. Eso es lo de siempre. Una cosa que no me va a gustar del Doom Eternal es que han vuelto a poner a los elementales del dolor. Eso sí que no los echaba de menos. Nada en absoluto. Los que te tiraban almas perdidas. Esos eran los más coñones del universo. Creo que no están en este juego. O si están, no los recuerdo. Yo creo que solamente hay cacodemonios. Los que son cacodemonios pero en marrón. Y tiran almas perdidas en lugar de disparos porque es una cosa lógica normal de hacer. Tirar enemigos. En este no están, pero en la secuela creo que sí que están. Y eso va a ser entretenido. Oh, mira. Una entrada del códice que definitivamente voy a leer. El mundo este tiene historia y cosas que no me importa porque hay zombies que matar. ¿Puedo caer en su cabeza y matarlo? Oye, tú. Wijajai. Casi. Casi. Los cacodemonios son los rojos. Los marrones eran los elementales del dolor. O pine elemental que lo he traducido literalmente. No sé si en español tenía otro nombre, pero no tenían nombre español ninguno de los demonios, que yo sepa. Y estos supuestamente son los zombies normales. No me parece ni medio normal que esos supuestamente sean los zombies normales. Y estos otros... Y estos otros... Este no. Es un... Estos sean otro tipo de zombies normales más patéticos. Y estos tíos te disparan casi a la velocidad de un puto machinguiner asqueroso. De los originales. Y tiene una bola expansiva que es un coñazo. Y yo veo la armadura y no la cojo. Porque ¿quién necesita armadura en este juego? Nadie. ¿Para qué? Voy a coger armadura y seguir vivo y esas cosas. Madre mía, cómo se me va. Creo que tengo puesta un poquito de alta de más la... El ratón. Pero bueno. Chachos, ande vais. No seáis cobardes. Si solo quiero hablar. Solo quiero hablar. Y el... Mientras no muera tampoco pasa demasiado. Pero... Es que al principio va a parecer que son todo críticas al juego. Y seguramente hasta casi el final también. Pero no. El juego... Me frustré muy pronto la primera vez que lo jugué. Luego, como ya dije, lo jugué por mi cuenta. También jugarlo... En live stream es otra cosa que jugarlo por tu cuenta. Con todos los juegos. Y el problema es que tienes que estar concentrado como este. Que no esperaba tener que estar concentrado. Porque es Doom y me sale automático. Que da un enemigo, ¿verdad? Oigo a un enemigo. ¿Qué haces? No ha salido mal. El otro día morí en esta... Mazmorra. Es que como ahora... Lo que estaba diciendo. Que este Doom... En lugar de hacer niveles... Bueno, los niveles son largos de todas maneras. Pero en lugar de tener que ir avanzando mientras matas. Te encierran con los enemigos. Y te obligan a matarlos. Lo cual... Es un poco... No como los originales. Básicamente... Todo... 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 El tema argumental... De... De esto va a ser... Que los antiguos eran mejores. Eso como siempre. Pero no solamente con el Doom. Siempre con otras cosas también. Suele ser el argumento principal de la narrativa. Pero... Primeros secretos. El mapa... Vamos a ponerlo. Te muestra los iconitos de las cosas de conseguir. Ah, mira. Técnicamente la parte del principio es parte del mapa también. Eso es lo del principio. Así que... Esto fue súper... El primer secreto. Fue bastante desconcertante la primera vez. Digo... ¿Qué cojones? ¿Dónde está eso? ¿Dónde mierda? ¿Está eso? Está ahí al puto arriba. Y usualmente te lo indican hasta con luces. Y yo no lo veía. Pero ni pa' Dios. Luego ya me acostumbro un poco a cómo funcionan los secretos en este juego. Y ya sí que los conseguí. Entre comillas todos menos dos. Pero sí entre comillas todos. Menos dos. Así que por eso estamos rejugándolo. Y granadas tengo que acostumbrarme a utilizarlas cuanto antes. Porque están muy chetas. Y yo no las usaba. Una puta mierda. La primera vez que jugué. Y están súper rotas. Y se regeneran. Así que son gratis. ¿Estás jugando para el Doom Eternal? Sí. Porque mi mente por defecto se va a Doom clásico. Y no es Doom clásico. Es demasiado. Es suficientemente distinto. Como para que al principio haga el mamarracho. Y también cometí el error de jugar a Doom 2. Justo antes de que saliera este juego. Literalmente ese mismo día. Así que mi mente estaba en otras cosas. de todas formas, como ya digo, sigo prefiriendo el estilo de combate. El estilo de los enfrentamientos, digamos. De los clásicos a este. Bueno, eso tampoco es que hubiera ninguna duda. Llevo diciéndolo todo el puño y te lo rato. Pero... Las armas matan menos. Por lo menos al principio sin mejoras. Como han tenido que meter un... Como han metido un modo de... Mejorar las armas y mejorar el personaje y todo eso. Al principio estás como en pañales un poco. Y luego ya estás muy cheto. Luego se cambia completamente... Es el polo opuesto. Cambia completamente... El... El equilibrio de poder, digamos. Mantiene la esencia del Doom. Ya no, pero la esencia del combate del Doom es... Muchos enemigos y armas que matan mucho. Y más velocidad. Y poder esquivar los disparos. Aquí esquivar los disparos... Es más por suerte que por habilidad. ¿Qué queremos? Resistencia... Podría mejorar... Ah, no. Necesito dos actualizaciones. Dos... Lo que quiera ser eso. Para mejorar las granadas. Como ya digo, las granadas están muy chetas. Los sistemas de navegación no creo que me hagan falta. Porque me... Sé casi todos los secretos. Casi todos de medio memoria. Cuando veo el mapa digo... Ah, sí. Creo que recuerdo algo. Y luego con consultar un poco el mapa... Ya me acuerdo. Creo que el escaneo de zona no me hace mucha falta. Creo. Pongamos resistencia al entorno. Todo lo que me aumente la vida y todo eso por ahora... Va a ser buena cosa. La esencia del Doom es movilidad y matar mucho ya. Pero antes con la super escopeta te podías cargar a un grupo de enemigos... Que estuvieran cerca unos de los otros. Ahora no. Y con la super escopeta te podías meter contra casi cualquier enemigo. Como demostré. Porque la partida que hice era justo solamente con super escopeta. Del Doom 2. Y también eso fue mala idea. Jugar de una forma muy específica. Cuando este juego... Tienes muy poquitas balas en comparación. Y... Y esto... Y tienes muy poca salud. Y te quitan la salud muy rápido. Hasta que no te compras mejoras de salud y de munición. Si este juego fuera igual. Pero... Un 20% más de rapidez de movilidad para moverse lateralmente y esquivar las balas. Y que no haya mejoras del personaje. Sino que empezaras con el personaje con más salud y más balas. Estaría bastante, en mi opinión, mejor. Pero ya digo... Sería más como los antiguos. No tener tantos problemas de salud al principio. Y de munición. Porque la munición siempre falta. Ahora mismo... Estoy teniendo suerte y no se me ha acabado. Pero en algún momento voy a tener que cambiar la pistola. Y lo voy a odiar. No me puedo creer que haya llegado hasta aquí con los 50 de armadura. Usualmente la pierdo más. Pero como estoy hablando... Estoy perdiendo más tiempo. Y estoy planificando mejor los combates en lugar de ir de cabeza así. ¡Aaah! Y ejecutando más de lo normal. Pero porque me he entrenado ya a decir que hay que ejecutar a la gente. ¿Dónde? ¿Coño sales tú? Si me lo puedes explicar. Oye, eso ha sido fuego, amigo. Y quería matarle para salud. Que no me hace falta. ¡Qué raro! Lo he puesto en ultraviolencia, ¿verdad? No, si la gente tarda mucho en morirse. Está en ultraviolencia. Por huevos. Pero mientras haya balas, no pasa nada. ¡Y secreto! Esto sí que me costó encontrarlo la primera vez. Si lo llegué a encontrar. Que no estoy súper seguro si lo llegué a encontrar. Que en el mapa se ve aquí una sala secreta súper descarada. Y no sé. Creo que en el live stream lo encontré. Pero no sé si me lo tuvo que decir. ¿Alguien? ¿O fue...? ¿O alguien me dijo que buscar una palanca? Creo que me tuvieron que ayudar de alguna forma. Luego ya sabiendo que hay que buscar palancas, las encontré todas. Estos sí los encontré todos. O para no encontrarlos. A lo mejor puñetera parte del juego. Y encontrar los mapas retro. Excepto esta sala. Esta sala es la peor para encontrarse pronto. Buenas... No me cuentes tu vida. Ah, tengo un punto de mejora. No, le he dado a ese botón. Hay una armadura ahí detrás. Le tenía que dar primero a este y luego al otro. Juego, le he dado a la E ahí. No me engañas. Ah, ¿ves? Se acabó la... Y creo que había salud también ahí dentro. Eso te lo has hecho el daño tú solo. Yo no tengo la culpa. Hay una puerta ahí. Y tienes que darle primero a este botón y luego... No, perdón. Entras primero a este... No, sí. Este botón y luego este botón. No. Están aquí y aquí. Y entonces se abre esto. Si no, si lo haces en el orden incorrecto, no se abre. Y no se ha abierto. Y que yo sepa, está. Porque mira, hay un huequecito. Y ahí hay una armadura de 100 o de 50. No sé. En este juego creo que son de 50. Pero que podría tener más armadura de la que estoy teniendo. Y eso es malo. En el Doom Eternal, como van a meter el gancho ese, por lo menos movilidad... En lugar de horizontal va a ser vertical y va a cambiar algo. Así que... Bueno. Es movilidad, al fin y al cabo. Movilidad es bueno. Ay, mierda. Al bicho se tengo que pegarle una colleja. Y creo no haberme dejado nada. Aunque luego, antes de avanzar, lo comprobaré. Mejoras. Efectivamente. Disparo explosivo y no hay ninguna otra mejora que coger. Usualmente las armas tienen una mejora que es literalmente mejor que la otra. El otro es un disparo triple. Pero a quien le importa pudiendo hacer cataplum, flum, flum. Digo yo, vamos. Y esto me hace falta por motivos... ...importantes. Así tengo explosiones. Entonces, en cada enfrentamiento puedo empezar con dos explosiones fáciles. Y más explosiones es más mejor. Como siempre decía mi abuela. Todo se puede solucionar con explosiones. Si no se lo solucionas con explosiones es que no estás utilizando suficientes explosiones. Ya sabía que me faltaba alguien, pero no te veía, mamarracho. Y esta armadura también me venía bien. Vale, bien, bien. Todo va bien. No he muerto. Que en esta zona morí varias veces. Lo cual no está mal también. Como ya digo. Más explosiones. Más mejor. Es una ecuación fácil de entender. Y si puedo llegar a esa vida ya... ...sería vida que me vendría bien. Y aparte había un secreto. No por aquí, sino ligeramente más para allá. No, vale, nada. No, estoy más atrás de lo que pensaba. Sigamos golimmeando. Pero no quiero soltarme los secretos. Es un poco paranoia, pero los quiero. Hemos venido a sacar secretos. Se me sigue haciendo un poco lento. Ya. Ya lo sé. Pero como ya digo. Son los dos primeros niveles. Los dos primeros niveles es... ...mucho más lento de lo que me gustaría. A partir de ahí, cuando empiezas a tener más arsenal... ...se hace bastante, bastante, bastante mejor. No debería estar gastando balas de escopeta en estos enemigos. Pero bueno, que lo vamos a hacer. En estos sí. De vez en cuando tienes que pegarle dos escopetazos. De vez en cuando tienes que pegarles un escopetazo. A veces se quedan... ...pa matarlos. A veces no. A ver, aquí me gusta mucho jugarme la vida y llegar de un salto. Pero es un poco arriesgado. Así que lo haré de todas formas. Pero se podía ir caminando tranquilamente por ahí abajo. Y siempre mola morir ahí y tener que repetir una parte del nivel. Necesito balas. Esos son balas. ¿Y tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? Pensaba que era un cadáver. Vale, ok. Se acabó la tontería. Me acaban de pegar por el culo. Es por la distancia de la escopeta. Ya, pero si apunta... No sé. La escopeta antes que tenía más distancia. Como ya digo. Yo siempre estoy pensando en el clásico. Porque clásico es el mejor. Y las escopetas mataban desde cuenca, vamos. Les podías poner una mirilla de francotirador y no pasaba nada, ¿sabes? Y ahí he fallado. Ahí no puedo echar la culpa a nadie. Ahí he fallado como el culo. Uh, ¿cuántos zombies juntos? Que no son zombies. Estos se llaman poseídos o algo así. Básicamente es... Es el argumento de 28 semanas. Después no son... Zombies son infectados. Pero que son zombies, vamos. Pero es que los zombies supuestamente son estos. Los de la ametralladora. Lo cual no lo comprendo. Deberían ser los matching winners. Pero yo qué sé. Es el nuevo orden mundial. Estamos todos locos y no comprendo cómo funcionan las cosas. En esta sociedad moderna hay un explosivo al lado mío. Y no me gustaría que explotaran. ¡Piu, piu, 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 piu! La pistola es completamente inútil. ¿No te has muerto? ¡Piu, piu, piu! Cojamos armadura. Que sé que está por aquí. Son poseídos más fuertes que sí que son infectados. Lo que queréis decir. Pero son zombies. ¡Piu, piu, piu! Me gusta tu estilo. ¡Hala! Arreglado. ¡Ey! Balas de escopeta. Hay que buscarlas. Cuál ave de presa. Y esta es la armadura de la que estaba hablando. Guay. Solamente 20 de cargador para empezar. Es un poco demasiado poco. Es lo que ya digo. Aún así, sin embargo, mi primera mejora. Una vez que pueda mejorar las estadísticas del traje. O como la excusa que se hayan buscado. Voy a mejorar la vida. Luego mejoro la... El tamaño de los cargadores. Porque, Dios. Son en minúsculos. ¿Me he dejado algo? Creo que no me he dejado ningún secreto. Ahora, de todas formas, miraré el mapa. Estaba esperando que hubiera enemigos aquí. Pero no recuerdo esto también como esperaba. Secretos conseguidos. Esto está bien. Te dicen todas las cosicas. Te dicen los puntos estos de mejora que hay. Que, por cierto, no lo he usado. Los drones de campo que te mejoran las armas. Los secretos que hay en el mapa. Y estos son... Dos cosas brillantes, efectivamente. Que no me acuerdo para qué servían. Pero ahí están. De hecho, puedo mejorar las cosas de mejorar, ¿no? Disparo explosivo. Reduce el tiempo de recarga entre un disparo explosivo y otro. Eso está bien. Más explosiones... A ver, la idea está bien. El problema es que soy... Muy dado al fuego amigo. Me gusta explotarme demasiado. Voy a poner recuperamiento veloz para empezar. Y luego, cuando tenga puntos, a lo mejor corro la carga al instante. Es que me gusta mucho reventarme con mis propias explosiones. No sería la primera ni la última vez. Luego, cuando me den el lanzamisiles, eso ya va a ser... Ya va a ser jaúja. Pero en este siguiente nivel debería poder conseguir dos puntos. A mejorar más fácil y mejorar de nuevo la explosión. Hay una mejora del traje que reduce el daño por explosión. Explosión. Incluso. Sin ccear. La he comprado ya. Pero aún así... Es que aún así... No me fío. O no me fío, no. O sea, tengo experiencias malas con explosiones. Y yo comiéndome dichas explosiones. Calla. 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 Ah, no, sí. Eso es bueno. Los desafíos los hice todos en la partida que jugué. Ahora. Algunos son bastante coñazo. Y bastante complicados. Tienes que ponerte apostas a hacerlos. Que a veces es entretenido. Nada más que ir a ver los desafíos. Y esto te dan puntitos de mejora. O sea que... Puntos de mejora no deberían faltar. Hay un dron. Tres guardias de élite. Todo esto hay que conseguirlo. Y todo esto se va a conseguir. De hecho, el otro día lo hice. En la prueba. Porque dije ya que estoy jugando el segundo mapa. Y así. Pero todo esto cuando te lo saquemos más mejor. Más mejoras pa' ti. Así que... No sé si el segundo. Si el Doom Eternal. El segundo. Que es el quinto. Pero bueno. Si el Eternal va a tener... Que como está basado en el 2. En la tierra. No sé si va a tener... Este tipo de misiones. Porque... A veces es un coñazo tener que hacerlas. Pero siempre es entretenido. Y creo que las hice todas. Esto sí que creo que las hice todas. Mata dos poseídos con un disparo de la escopeta. Cuenta... El disparo... De la explosión. Y por eso lo he cogido. Aparte de que es una explosión. No hay por qué... Justificar tus decisiones. Cuando coges a una cosa que explota. Y ya está. Cinco ejecuciones distintas a poseídos. Esta sí que la voy a tener que hacer a posta. Y encuentra tres secretos. Esta va a salir... En cuanto tira una explosión. Encuentra tres secretos. Tengo que cogerlos todos. Esta es gratis. Maravilloso. Ah, y las dos de abajo creo que son por matar gente. Esto simplemente es matar gente. Pero te obligan a matar gente porque son todo... Sitios cerrados. Con pruebas de matar con... Hasta que no matas a gente no te liberan. Así que esos puntos son gratis. En lo que a mí respetan. Eso es un disparo normal pero había un barril al lado. Tengo que matar dos cestos de una. Pero no va a haber falta de poseídos en este nivel. No los preocupéis. Tengo que matarlos de formas distintas. Formas distintas. Por cierto, luego lo he conseguido en 3, 2, 1... Chicos. Juntaros un poco. Estáis más separados de lo que pensaba que ibais a estar. Suficiente. Ya está. Desafío completado. Y a ti no te veía porque estabas en penumbra, hijo mío. Y ya está. Fácil y sencillo. Ah, eso es un secreto. Ahora lo cojo. Lo que... Ahora lo digo. Porque me van a hablar. Charla. Ah, mierda. Se tiraba un rato. Voy al secreto. Era eso. Era el escudo. Pero ya te viene bien. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo. En lo que será el nuevo mundo. Creo en la honestidad. Especialmente la verdad. Y la verdad. Y la verdad es que no hay un ser este mundo. Todos los hombros. Tenía que esperar que terminara de hablar para bajar. Ah, no. Es que era aquí. La acertión. Los demonios. Todo es... Verdad. Te digo la verdad. Creo que he oído cuatro o cinco veces el discurso de la... Pris esta. O como se llame. Pris o... Mira, esto es otra ejecución distinta. A la patica. Hay que hacer ejecuciones distintas que se me olvida. Eh... Otra era por detrás a los zombies. Poseídos. Lo que sea. Creo que he escuchado un montón de veces esa charla que te suelta. Y no me acuerdo nunca de qué... O sea, y no sé realmente qué coño dice. Ah, debería... Eh, tú no. Uno poseído. Esta ya la hemos visto. ¡Quiero nuevas! Ah, con el entorno. Podría haberlo... Chau. Cansino. Por ahí, luego. Primero, secretos. ¡Vamos! ¿Qué cojones? Ok, se han cometido errores. Oye, lo que no esperaba es que mi primera muerte fuera ambiental. Bueno, esperaba que fuera un barril explosivo al lado mío. Eso técnicamente es ambiental también. Es más oportunidad para hacer ejecuciones a los zombies. Pero no van a faltar de todas maneras. Esa ya la hemos visto, Dios creo. Ah, no, no, no. Justo, acabo de hacer... Me acaban de dar el desafío. Vale, pues ya está. Lo único que falta es encontrar secretos, que se encontrarán automáticamente. Y cuando hay automáticamente, digo, ahí arriba. Estaba atascado. El juego quiere que me caiga al barranco de nuevo y no sabe cómo hacerlo. Siempre... Este tío no sé dónde coño sale. Lo del tropiezo siempre se ha entretenido. Vamos a lo que íbamos. Ahora sí, no se ha visto. Por suerte, el respawn estaba cerca. Aunque no me gusta que no se pueda autocuardar. ¿Por qué me quedo ahí deslizándome? A ver... Hay que ir ahí, pero... Mejor. Ya está. Ahora sí. Y la tía no se piensa callar. Pero no importa, porque en la parte donde voy a ir debería haber musiquita. Ah, sí que no deberíamos oírla. ¿No hay musiquita en estas zonas? Pensaba que estaba la música clásica en estas zonas. Es que luego están los niveles clásicos, que sí que tienen la música clásica. O sea, en este caso... Pero son mini salas. Yo qué sé. Como si ponen el nivel entero. ¿Sabes lo que hubiera molado? Que estos secretos fueran el nivel entero. Y en la salida, fueras a la salida del mapa de verdad de... Moderno. Pero claro, en cuyo caso no podías coger todos los secretos. Pero para speedruns sería una cosa buena que hacer. O yo qué sé. No sé. El caso es decir que lo antiguo es bueno y esas cosas. O sea, ya no sé ni de qué estaba hablando. Pero básicamente sí, de todo lo antiguo es bueno y lo malo... Lo nuevo malo. Oh, mierda. Esta sala es muy coñona. Primero reventar explosivos para no reventar yo. Sí puede ser. Y van a haber muchos que disparan de lejos, por ejemplo. Y me la van a liar parda. Y gente que se inmola. A ver, somos muchos aquí. Sobran unos cuantos. Lo de mal gasto para ese zombie, pero bueno. Si me dan balas, después de explotar no me viene mal tampoco. Los zombies con spamear el botón de pegar cuerpo a cuerpo, al fin y al cabo los acabas matando. Así que es una forma. Y la que he visto que me resulta más efectiva. Machos, siempre se encaraman a las cosas y nunca los veo. Putos imps. Antes se veis lo peor y lo seguís siendo, pero ahora somos más cansinos de matar. Tu padre. Madre que le cagó. Vale. ¿Había un secreto en los ascensores? O estoy pensando en otro nivel. ¿Había un secreto en los ascensores que no vi el otro día? No. No, el otro día saqué todos los secretos. Hay un secreto. Eso es algo. Hay... Hay un secreto ahí arriba y el otro día no lo cogí, ¿verdad? Ajá. ¿Veis? Recordaba que había algo. Dios, pues esto el otro día lo olvidé. Menos mal que me he acordado hoy por inspiración puñetera divina. ¿Pero esto contaba como secreto? Porque no me ha puesto que sea un secreto. Ah, pero llego a una parte del nivel antes. Sí es un secreto, pero me parece que había otra forma de llegar aquí o algo así. No cuenta como secreto. No ha aparecido como secreto. Qué curioso. Esto, que es mucho más difícil de descubrir que muchas otras cosas, no cuenta como secreto. Ahora, un segundo. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Ahí arriba se puede saltar. Ahí arriba se podía llegar. Calla, robot. Cojamos cosas del mundo que me interesan muchísimo. Ahí arriba se podía llegar. Me juego lo que queráis. Estoy casi seguro. A lo mejor eso es... Pero ayer en la prueba saqué todos los secretos de este mapa, ¿verdad? Yo recuerdo que todas las interrogaciones estaban marcadas, pero yo recuerdo cuando jugué por mi cuenta. Esto. No te puedes enganchar ahí. Es que ahí se puede ir. A lo mejor es en otro momento después del... Voy a tener que volver para allá. Pero bueno, cojamos... Las cosas de coger. Pero ahí arriba se podía ir casi seguro. Ver tutorial no lo voy a ver. Es una motosierra. Todo el mundo se usa una motosierra. No, no quiero ver este tutorial. Quiero ver el mapa. Ahí arriba. Es que esto se va por otro sitio. Por aquí se va por otro sitio. Pero aquí arriba había una tarjeta de conseguir. Si se puede llegar aquí antes te puedes saltar medio mapa seguro. Lo que me gusta del Doom Eternal dicen por ahí es que hay muchas formas de matar. A mí lo que me gusta es que los enemigos se van a deformar según los vayas matando y eso siempre es bueno. Esto me lo voy a guardar para luego. Pero no para mucho después. Pero en habiendo explosiones va a que gastar motosierra. La motosierra lo bueno es que te recarga munición y luego es ahora. Para matar a los tíos tochos, que son más cansinos de matar, también está bien. Y no estoy necesitando vida y me parece todo muy muy raro. ¿Cómo te ha atravesado? Míralo, siempre es encaramado, siempre encaramado, siempre encaramado. Qué tíos. Vale. Cojonudo. Pues vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Aquí hay varios secretos que debo coger. Uno de ellos es esa armadura. Y cuidado con el tren. ¿Esto técnicamente contaba como secreto o era la forma de avanzar? Ah, no, esto era la forma de avanzar. Pero bueno. Sí, solamente llevo dos secretos desbloqueados. No cuenta como secreto esta zona. Y es que ya no sé, no estoy seguro que cuenta como secreto y que no. Como en el mapa aparecen realmente las rutas secretas también. Lo único, vamos a esperar a que pase el tren. Con esto ya he muerto alguna vez. Para coger la vida que ya tenía. Gente, tomar una granada. Mejor. Y podría haber utilizado toda la motosera porque aquí hay combustible. Y de hecho, he conseguido combustible antes. Esta es la coña. Los secretos van a hacer falta el pase amarillo para volver. Luego. Pero. Para poder abrir eso que era la ruta secreta. Vamos a esta sala. Recordarme. Lo bueno es que los secretos de este mapa los tengo muy frescos porque los vimos ayer. Haciendo pruebas. Y ya que estaba digo, voy a seguir jugando a total, que lo que puede pasar. Por aquí tenía que entrar después, ¿eh? No podía entrar ahora. Porque si pudiera saltarme esta sala tampoco pasaba nada. Esto es lo que digo. Ahora, venga. A matar enemigos. Si es obligatorio matar a todos los enemigos. Estoy aquí cerrado hasta que mate a los enemigos. Ojalá en la secuela haya menos salas de estas. Porque sobre todo al final se acaba repitiendo un poquitín. Todo el rato matar enemigos. Por suerte con la explosión. Se hace un poquito más llevadero. Ayer me cogí para empezar el triple disparo y el triple disparo no me gusta nada. Por cambiar. Porque recuerdo que la primera vez cogí la explosión. ¿Cómo no voy a coger la explosión? Es una explosión. Pero es que... En habiendo explosiones no sé para qué cojo el disparo triple. El disparo triple es cacota porque no son explosiones. Esto es lo que pasa en este juego. Estoy con la vida perfecta. De repente no sé qué coño me ha dado. O no sé si ha sido una combinación del que estaba delante con alguno que estaría detrás que no he visto. Al ha muerto de una básicamente. Con lo bien que lo llevamos. A lo mejor había un barril a mi lado que siempre es una posibilidad. No se ha visto. Tengo para mejorar mi escopeta. Quita. El tiempo de carga del disparo explosivo no lo uso tanto. Debería usarlo más. Ah, qué es lo peor que puede pasar. Hemos venido a jugar. Aumentemos las explosiones. Sí, total. Nunca muero por causa de ellas. Nunca, nunca, jamás. Ni creo que pase ahora, vamos. Sería muy raro. A Chale, tiene una explosión en la cara y se ha quedado atontolinado en lugar de morirse. Reventa los barriles. Que luego me van a joder a mí. No, ¿ves? Estos tíos, la mierda de la bola esa, no la puedes ver venir. Es muy complicado. Y esas cosas en el antiguo sí que podías esquivarlas con más facilidad. La movilidad que tenías era exagerada. Bueno, sí, todo el mundo... O si no todo el mundo, buscarlo. Hay un hit por ahí o un vídeo. De que en el Doom clásico, si tú lanzabas un misil con el lanzamisiles y te ponías a correr... Esto va a ser un problema, tener que estar con la pistola ahora. Si tú te ponías a correr, adelantabas a tu propio misil. El tío del Doom corre más rápido que los misiles. Sin embargo, este nuevo no. Como la armadura es más tocha, digo yo que le pesa el culo. ¿Sabes qué? ¡Ay, Dios! Esto también lo dije... Oh, no, no, voy a morir. Voy a... Quiero tirar una explosión, pero si la tiro, muero. ¡Uf! Digo, ¿por qué me suicido? No voy a poder ejecutarle. Presencia de monja eliminada. Bloquea campeón. ¡Granadas! Se me ha vuelto a olvidar que es una cosa que tengo en mi arsenal. Y no las uso. Cuando están muy chetas, pero se me sigue olvidando usarlas. Hubiera sido un detalle haberme acordado. Voy a ver que no me deje nada por aquí, porque... Luego se puede volver a esta sala, pero... Ah. Hay un tío... Ah, no, no, no. Vale, ya sé dónde es esto. Esto es en la zona secreta. Vale, no puedo... No me estoy saltando nada. La mejora está en la ruta secreta y... Cosas más importantes también. Es el... Sí, la rejilla de ventilación que dije antes. Es por ahí. Mientras hay que seguir al zombie... Que definitivamente lo estoy siguiendo y haciendo muchísimo caso. Y esto es una mejora. Que no voy a coger, porque como ya digo, Si la cojo ahora, me hace coger el disparo triple. No quiero el disparo triple. Me lo puedo guardar para una de las armas que voy a conseguir en este nivel. Iji. Coge cosas de coger. Oh, no, que sustaco. Sustaco. No, te lo puedes creer que no se ha muerto. Te lo puedes creer que me ha hecho falta dispararle dos veces. Esto no pasaba así en... En el clásico. Oye, espera. ¿Podía ir por ahí? No. Tenía que activar lo de la llave amarilla. Que acabo de conseguir. Ahora tenemos que buscar la forma de volver hacia atrás. No estoy encima de ninguna otra parte del mapa. Estoy encima de otra parte del mapa, pero... No me dejan saltar. Ah, no. Estoy encima del grupo de enemigos que he matado antes. Vale. Ya sé dónde estoy. Sé definitivamente dónde estoy. Tengo que seguir para adelante. Buenas. Ajá. Aquí es donde quería yo llegar. Y ahí quiero llegar más todavía. Y para ello vamos por aquí. Abrir esta puerta. Y a seguir la ruta supuestamente secreta. Pero bueno, supuestamente no. Es la ruta secreta. Activar la seguridad. Y meternos como las ratas por la ventilación. Ahora es cuando. Esto es muy pequeño para los dos. Y me estás canseñando con las bolas de fuego. Estas mejoras... Cuando lleguemos al final del mapa las pondré. Por no cortar mucho el rollo. Tenía que haberle ejecutado. Bueno. No, sí, sí. Voy bien. Voy bien. Es que es por aquí. Ajá. Ahora estamos en las ventilaciones. Y esto es muy importante. Y creo que no lo descubrí la primera vez que... No, no. La primera primera vez que... No, la primera primera vez que jugué no lo descubrí. Cuando lo jugué por mi cuenta, porque creo que el primer live stream sí que llegué hasta aquí. Esto sí que lo quiero mejorar. No el segundo disparo de la escopeta. Es un fusil de plasma. Y en este juego... La escopeta... Sobre todo al principio pierde mucho guste. Con el disparo explosivo... No sufre tanto. Pero... En este juego me temo que hace falta un disparo rápido. Y hemos vuelto. ¿A dónde estábamos? Ahora sí que podemos continuar de la forma normal. Y como tengo que volver a ir hacia el bicho ese que me mejora las armas... Pues ya está... Todo hecho. Pero las armas de disparo rápido... Están mucho machetas. Porque enseguida les puedes ejecutar a la gente. Y al fin y al cabo, en este juego hay que ejecutar a todo perro quisqui. Las escopetas... Creo que han perdido un poquito. Un poquito solamente. De su absoluta... Obligatoriedad. Que eran los juegos antiguos. Pero como ya digo, la escopeta siempre es lo más mejor. Pues eso me parece mal también. Eso tan grande me ha recuperado solamente 20 de vida. Venga, hombre. No lo he hecho. Es hijo un recuento de votos. ¿Qué queremos? Porque ya no me acuerdo en este arma que mejoraba. Balas supercalentadas. Esto es como una onda expansiva, ¿no? Parece una onda expansiva. Bomba aturdidora. Estunear a la gente. Estunear a la gente. Estoy queriendo recordar. Pero claro, salió el juego en 2016. En 2016 lo jugué. No recuerdo cuál era la buena. Pero voy a decir que creo que es la explosión de calor. Estunear. Seguro que hay algún enemigo que está muy bien estunearle. De hecho, seguro que es útil de cojones. Pero voy a poner la explosión de calor. Y yo si ya me arrepentiré de mi elección o no. Y me gustaría mejorarlas en lugar de que me pongas ayudas. Balas supercalentadas. Disparos del fusil de plasma pasan a producir calor mucho más rápido. Eso es bueno. Ah, creo que cuanto más lo mantenías, más quitaban. Reduce el tiempo de... Vamos, le ponemos un ventilador para que podamos hacer el especial más. Más daño potencial. Esto es un buen combo. Lástima que solo tenga para una de las dos. Primero la básica. La básica nunca es una mala opción. Luego a ver si podemos mejorar. Como he gastado tres para aumentar la explosión, no sé por qué. Puede dármelo guardado para la ventilación o para el umbral ampliado. Generar más calor más rápidamente y tener más posible calor generado es más... Daño potencial. Y más daño es más mejor también. Y por aquí había otro secreto. Si no recuerdo mal, recuerdo mal. Ah no, aquí está. Que no me deje nada, que casi lo hago. Y aquí está la superarmadura que vimos antes. Y quiero ponerme de pie, juego. Más 40 solamente. ¿Y por qué 40? Ahora sí que debemos tener... Casi todos los secretos. Ah. Ah, tengo dos bichas de estas. Podría mejorar mis granadas para luego no usarlas. Hostia, pero tener dos granadas en el equipo era muy bueno. Esto lo recuerdo. Dos granadas era una buena cosa. Ah, ¿por qué no? Como podamos tener las dos granaditas, los combates se van a hacer mucho más breves. Pero mucho más. Esto lo podíamos abrir. Que lo había olvidado. Y tengo que hacer un experimento. ¿Dónde hay algún enemigo que pruebe la explosión nueva? Para recordar lo que mataba o no. Ah. Ah. Ah, esto me lo salté de hacer el otro día. ¿Esto para qué era? Un momento. Cuéntame tus secretos. No sé por qué. Un momento. Creo que este tío te desvelaba. Creo que este tío te desvelaba de... Oye, ¿ves aquí que hay un secreto? Si le das al botón o no. Sí, va hacia aquí abajo. ¿Qué demonios servía ver al fantasma este? Virtual. Tiene que haber algo por seguir al mamarracho este, ¿no? Porque el otro día se me olvidó completamente. Pero claro. Desbloqueo esta zona antes de desbloquear al fantasmillo. Seguramente sea... Este cadáver o... O te mostrará esta ruta, pero... Sí, te mostrará este secreto, digo yo. Claro, te muestra el fusil. Pero claro, yo ya me lo sabía sin necesidad de fantasma. El fantasma lo hice más tarde. Bueno, ¿qué más da? He vuelto aquí. Por suerte he abierto las puertas. Vale. ¡Chuf! Perdón. Vale, vale, vale. Ya estoy. No se ha visto. Vamos a continuar hacia adelante. Adelante y no hacia atrás. Como las personas normales. Bienvenido a la instalación de la UAC en Marte. Y aquí te dan la metralladora. La metralladora que utilizaré bastante poco porque tengo esto. Que es mejor en casi todos los sentidos. Excepto cuando consiga la mejora de las explosiones. Porque por supuesto, hay explosiones. Tengo toda la salud y toda la armadura. Es una novedad. No suele ser así. Creo que se ha olvidado pillar la motosierra. No, que va. Un momento. Ah, mierda. No, quería beber. No me matáis. Pero fíjate lo rápido que se pueden poner en ejecución a la gente con el fusil de plasma. Ups, ves, este tío ya está y ni siquiera recuerdo haberle pegado. Es tan rápido que viaja en el tiempo. Ah, la explosión. La he hecho muy lejos, pero está muy cheta. Ok, eso ha sido abusar. Necesito vida. Vida. Y creo que era buena para los mamarrachos estos. No, el tonto del escudo está cheto. Ahora y siempre. Ahora puedo beber por lo menos. No sé qué iba a decir. Creo que iba a decir algo del arma. Sí, que puedes pillar explosiones para la metraloría también. Y eso está muy bien. ¿Sería una cosa que me irrita en este juego? Más que cualquier otra cosa de que el juego tenga menos movilidad o que las armas me las hayan cambiado o lo que sea. Es que cuando te mueres tienes que darle espacio una vez que termina de cargar. ¿Qué te crees? Que tanto es el tiempo de carga que me voy a haber ido a tomar un café o algo para no... Si le he dado a reiniciar el punto de control, luego no me hagas confirmar otra vez. Es irritante. Vamos a seguir una ruta un poco más segura con menos enemigos por metro cuadrado. Se ha muerto. Aunque la recarga de este tofón está bien. Ya sabía yo que se me olvidaba algo. ¿Ves? De todo se acuerda uno. Acabo de entrar dentro de esa caja. ¡Eh, tonto del escudo! ¿Dónde está tu dios ahora? Eh, que teníamos una esfera berserker ahí todo este tiempo. Buenas. Buenas. La esfera berserker siempre lo hace que la han mejorado. En el Doom clásico era más patética. No matabas literalmente de una a todo. Y se gastó. Pero se gastó en el sitio donde está la armadura, así que no se pierde nada. Por lo menos la esfera berserker sí que la han mejorado. Y luego no estaba una del cuádruple de daño o del doble de daño. Esas también son guays. También podría estar usando la motosierra para recargar balas, que de hecho es su función primaria. Y la voy a necesitar en breves. Ah, ¿por qué no? Te he tocado. ¿Queda alguien vivo? ¿No? Eso es bueno. Joder, se han vuelto a comer mi armadura. No sé cómo lo hago. No puedo tener armadura. Me parece que me he saltado algo, me parece que me he saltado algo, me parece que me he saltado algo. Por ahí abajo nunca hay nada y siempre pienso que hay algo... Creo que está todo cogido. Posiblemente. Sí. Ahora vamos a coger lo que de verdad no está cogido. Y es el secreto que me costó más descubrir casi de todo el juego seguramente. Pero es el que más merece la pena. Y es por aquí. Y es famoso. Nada más que por la coña. Es una lástima que este, el secreto, lo conozca luego todo el mundo porque se... Enseguida salió el vídeo de la animación de coger el secreto. Porque, joder, es uno de los secretos más chungos de descubrir. Y no tuve ese beneficio porque lo jugué el primer día. El tío clásico verde. Con la animación guay. Y, por cierto, también puedo avanzar por la historia. Así que vámonos. Tío del Doom. Que es como se debería seguir llamando al tío del Doom. Pero no, ahora se llama el Slayer o no sé qué mierdas. Es el tío del Doom. Eh, avancemos. Y voy a volver a comprar una última vez. Que no me he saltado nada en esta zona. Pero es que esta zona, como se ha sido abierta, pensarías que hay muchas cosas. Pero no. Estoy bloqueando tu acceso al escáner de las instalaciones. La motosegra no es un secreto. No, no lo es. Es obligatoria en este juego, básicamente. Hablando de secretos. Falta uno. Y falta un guardia de élite. Por aquí arriba podía haber continuado, pero no se acaba nada en claro. O sea, que no había nada. Ahí hay un botiquín o algo. Esto es el final. Ah, ajá. Vale, ya recuerdo el secreto que me falta. Ya recuerdo el secreto que me falta. Está al final del todo. Ahora. ¿El tío de la mejora roja? No recuerdo si estaba por la parte del final. ¿Qué es esta? Pero es que esos no recuerdo si los marcan o no. Esto quiere decir que está cogido. Creo que vamos bien. Creo que no me he saltado nada. Pues solamente queda supuestamente un secreto. Y sé dónde está. Ah, ya recuerdo. El tío de la mejora está por aquí arriba. Ah, que han salido por detrás. Y los he ignorado muy fuerte. Esto es solucionar rápido. Buenas. Oye, no os vayáis. No os vayáis. Solo quiero hablar. Esto de matar de una está muy, pero que muy bien. Lo que no recuerdo si gasta munición. Habría que comprobarlo. ¿Por qué no puedo usarlo? Que violento. No puedo usarlo. ¿Por qué no puedo usarlo? Porque tengo que generar calor para llenar la explosión. Acabo de recordar cómo funciona el arma. A buenas horas. Vale. No sé si gasta. Supongo que entonces si hay que generar calor no gastará. Pues ya está. Duda resuelta. Continuemos. Y como siempre no utilizo las granadas porque es como si costaran dinero. Quiero comprobar que creo que estaba el tipo ese al que le tengo que quitar la mejora del traje por aquí. Y no quiero saltármelo. Creo no habermelo saltado. A lo mejor está por aquí en esta parte. De esto. Me falta un tío del traje y eso no me gusta. Ah, tenía que haber hecho la explosión con el tonto lejudo. ¿Sabes qué? ¡Tengo garnadas! Siempre digo que tengo garnadas y no las uso. Y cuando las tengo que usar que son contra esos mamarrachos tampoco las uso. Esta puerta se cierra y me bloquea el acceso a la parte de fuera. ¿De verdad que no me he saltado al tonto del traje? Oh, Dios. Darme un segundo. No me fío de mí mismo. Algunas cosas como siempre las recuerdo a medias. Es muy posible que no me haya saltado al tonto del traje, pero Easy sí. Y por aquí hay una zona por abajo que me parece que no he mirado. Y queremos todos los secretos y mejoras y etcétera. Y desafíos. Y por aquí abajo no he golismeado. Porque no había nada. Como ya suponía. Pero Easy sí. ¿Eh? Easy sí. Ahora voy a tener que tardar un huevo en volver para allá, pero... Por lo menos me quito la duda. ¿Por qué eso continúa más hacia abajo? Déjalo. No está ahí. No, ahí no hay nada. Lo recordaría... Posiblemente. Tampoco hay que... Quiero tardar... Infinito. Bueno... Eh... No, mucha gente cerca. No me gusta eso. La explosión esa se paga sola. Antes de que te vean, si quieres ya te están disparando. Eso no es justo. ¿Sabes lo que no es justo tampoco? Esta explosión. Así que... Nos jodemos todos. Ah, cuanto más lo llene más... Tu puta madre, me cago. No sé si me ha matado él o me he suicidado yo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero los tontos del escudo me caen muy mal. Aunque es muy probable que me haya matado mi propia granada. No lo descarto. Hablando de granadas. Otra vez, otra vez. Tengo que guardarme la granada para el tonto del escudo. ¿Por qué hago estas cosas? Plan B. No ha funcionado. Muerte. Ahora. Menos mal. Ah, espérate. Creo que estaba por aquí el... El de la mejora. Buenas. ¿Por qué venías hacia mi espada, Rao? Explícate. Ahora sí. Ya está. Me suena a que me he dejado algo. Vale. Balas son buenas. Ah, joder. Y energía para el fusil de plasma. Magnífico. Que tener fusil de plasma pronto está bastante bien. Por... Como recompensa por explorar. Porque hace esta parte bastante más fácil. Esta parte tendrías que estar haciendo con la metraladora. ¿No estás muerto de verdad? No me lo puedo yo de creer. Aquí encima. ¿Qué cojones? Oh, Dios. Creo que es la primera vez que me mata un zombie de estos con cogida. Esperaba que mi explosión los hubiera matado a todos. A lo mejor he asumido de más. Ah, he vuelto aquí. Mierda. Ey, esta puerta está cerrada. Luego se tiene que poder abrir. Estoy dándole a todos los botones. Que no debería. No recuerdo luego haber entrado aquí. Y esto no es un secreto técnicamente. Los del escudo mejor gastar en la motosierra. ¿Sabes que no lo había pensado? Se me olvida a veces que la tengo. ¿Por qué no he entrado aquí atrás nunca? ¿Por qué no se me ha ocurrido? Había deliciosa munición. Que bueno, tampoco es que fuera para tanto, pero no está de más. Ah, ¿de dónde coño? Me ha metido una colleja y me ha quitado 60 de vida. ¿Te lo puedes tú de creer? Porque yo no, vamos. Tengo la explosión de plasma. ¿Puedo? ¿Sabes qué? Que los den por culo a todos. Darme la vida. Le he dado al 2 en lugar de al 1. Un poco voy a acuchillar con la pistola. Ah, no me lo puedo creer. Esta parte que no es para tanto. Nada más que soy un tonto del escudo y ya no sé qué hacer. Estaba sacando la motosierra esta vez. Era un buen plan. Tan bueno que he decidido sacar la pistola en lugar de ello. Esta es la buena. De verdad. Voy a por mi munición. No hay prisa. Ya vendrán. Esta munición es bastante valiosa. ¿Ya habéis llegado? Es que bien, así estamos todos más cerca. Uno. Esta vez sí. Vamos a hablar. Como la motosierra te la ponen como para que es la forma de recuperar munición. Luego la uso para recuperar munición, no para matar. Y hay algunos enemigos que puedes instamatar de una. Lo cual es súper útil. Y tengo que cambiar el chip y usarlo para eso. Vale. Pues creo que no nos hemos dejado nada. Y esta... Vesquita del puto medio. No hay ningún zombie coñón. Sí que quedaba un zombie coñón. Que me podía haber matado falsamente de una. Nadie sabe cómo. Bien. Magnífico. Hay algo aquí que coger. O algo. No sé. ¿Para qué he subido aquí? Esto rojo... ¿Son supuestos extintores? Siempre pienso que son algo. Se parecen a lo que te recupera vida. Ah, vale. ¿Quién quiere una ración interesantísima de historia? Yo tampoco. Porque hay un secreto aquí que coger. El cual es... De este sí que no me acordaba. Y la otra vez. O sea, ayer cuando hicimos la prueba lo descubrí. El tío de bronce. ¿Qué? Se oye muy flojo el panam, papam, papam, papam. Que suena cuando los coges. No sé por qué. Es la mejor parte. Que se oiga el sonido antiguo. Bueno, pues... Tenemos todos. Este es el último secreto. Falta la célula de Argen. Que es un concepto que van a introducir tal que ahora. Te es un regalo. Ah. Me han elevado. Y supuestamente... Oh. Supuestamente dijeron el otro día que aquí aparecía que mataban... Recordadme ahora en el chat. Que apareció una lista de los muertos que habían ocurrido durante la historia. Ahora me aviséis cuando aparezca. Pero vamos a coger la cosa de la historia. Que esto luego es un secreto que encontrar en las partidas. Que te mejora las habilidades del personaje y más... Bueno, del traje. Y más habilidades también es más mejor. Hay una foto en el Discord. Luego la veré. Voy a mejorar la salud. La armadura... También. A lo mejor mejor una de salud y una de armadura. Y luego empiezo a mejorar la munición a saco. Porque siempre me faltan balas. Hombre. No he ido muy mal de balas ahora. A lo mejor con una mejora, dos mejoras de munición... Pronto me podría hacer centrarme luego en la salud. Pero... Para empezar salud. 125 de vida. 25 más de vida. Está bien. En tu sistema es energía. Arten pura. Parece sentado. En la lista de muertos... Voy a desbloquear el resto de las células... Por lo visto hay easter eggs. Verga. Dale lo que quieres. A ver si veo algo, pero... Han fallecido 61. Pasa súper rápido. Pero no sé si decían que estaba zombie o alguno de estos. Y mientras me está interesando mucho la historia. Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí. Algunos de mis empleados han ido demasiado lejos. La causa de todo esto es Olivia. Y creo que tendrás que ocuparte de ella... Cuando llegue el momento. Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación. Pero debes saber esto. Explotamos el infierno y sus recursos... Porque era lo más conveniente para la humanidad. Lo que ves ahora en esta instalación... Es el precio del progreso. Pero eso ahora no importa. Hay una emergencia en la fundición. Los reguladores han sido destruidos. Y la temperatura del núcleo se está desestabilizando. Han invadido las instalaciones adyacentes. Si no reactivamos las turbinas de ventilación... No sobreviviremos a la fusión del núcleo. Es la primera vez que estoy medio prestando algo de atención a esto. Me acabo de dar cuenta de... Que están diciendo... Oh no, se ha jodido la ventilación. Y el siguiente nivel es el de la lava. Me acabo de dar cuenta de que el siguiente nivel es el de la lava. Precisamente por eso mi misión en el nivel de la lava... Era dar la ventilación todo este tiempo. Wow. Me acabo de dar cuenta ahora. La tercera vez que estoy jugando a este nivel. O cuarta. Fantástico. Que sí. Que secretos conseguidos. Cosas conseguidas. Mejoras conseguidas. Todo guay. Seguramente lo dejé aquí. Porque esto es el final del mapa. Luego ya va a haber poquita historia. Pero la historia realmente... La historia os la resumo yo rápido. Es... Vamos a investigar energías renovables chicos. Ups. Hemos abierto un portal infierno. Es lo típico. Vamos. La típica historia. No tiene más vuelta de hoja. Y ya está. Seguramente lo dejé aquí. Que es un buen momento. Es un buen principio de nivel y todo eso. Y mañana hacemos fundición. Y etc. Y voy a ver si puedo mejorar las armas. Ya que estoy. Así no se me olvida. Pero no sé si luego va a guardarse para el próximo día. Supongo que sí. Espero. Eh... Y por ahora. Como no parece que fallen las cosas. Es un buen sitio para dejarlo. Y si no va a ser muy tarde. Porque este nivel. Recuerdo que era largo. Si no recuerdo mal. En la fusión del núcleo. Pensaba que era la fundición. Te lo juro. Parece la típica fundación. La fundición esta de los enanos. Del señor de los anillos. O algo. Con la lava. Eh... Pero tengo puntos que gastar. Y podría gastar puntos de gastar. Ah. Claro. No puedo mejorar esto todavía. Porque no cogí el robotito. O sea. No en este nivel. Y... Me gustaría coger el umbral ampliado. Esto podría ser bastante buen daño. Con la cheto explosión que mata a todos mis enemigos a mi alrededor. Que para los zombies estúpidos. Que siempre se queda alguno vivo y te quita de una colleja media vida. Es útil. En este nivel podías pillar lanzacohetes. En este nivel podías. No es. En este nivel vamos a coger el lanzacohetes. Porque los secretos los voy a hacer. O sea. Que el lanzacohetes. Darlo por cogido. Ahora. Antes de mejorar el lanzacohetes. Creo que voy a mejorar el fusil. Porque el fusil. Primero puedes. Tienes disparo de ráfaga. Y luego con el secundario. Vaya a tener micromisiles. Así que cumple las dos funciones. Y a las malas. El lanzamisil. Lo puedo sacar por ahí. Con algún enemigo más tocho. Pero en este nivel. Creo que aparecía el qué. El revenant. Lo máximo. Los de los misiles. Puede. No sé siquiera. Si salía. Ah. Salían los. No es verdad. Salía un Hell Knight. Salía un Hell Knight. Es verdad. Ese sí que. Un misilazo bueno. No le importaría llevarse. Pero lo demás. Tampoco es mucho. El revenant. En el nivel. Que era como de. Había como unas tuberías. No me acuerdo. Pero voy a ver. Si puedo mejorar algo. Y podría mejorar el escaneo de zona. Pero. El automap. Muestra los objetos de exploración. Un rango mayor a tu alrededor. Me acuerdo de la mayoría de los secretos. Pero. ¿Por qué no? Vamos a cogerlo. Ah. Esto era bueno. La primera vez que juegas. La brújula emitirá una posación cuando esté cerca de zonas secretas. Pero no se notaba mucho. Si no recuerdo mal. La vista completa. Sin embargo. Sí que es útil. Para saber dónde están todos los secretos desde el principio. Y a lo mejor. Invertiré en ello eventualmente. Quería haber seguido viendo las cosas. Juego. Ah. Podía coger ya estas cosas. Y pensaba que solo tenía acceso a las tres primeras. No sé por qué. Ah. Esto. Esto. Esto es bueno. Esto es muy bueno. No recordaba. Y esto también es muy bueno. Estas dos son muy buenas. ¿Por qué siempre doy a tabulador para salir de ahí? Cambia de arma más rápido. No hace mucha falta. Te coges más rápido a los salientes. Ah. Eso está bien. Intercambia las modificaciones de armas más rápido. Este primero no es muy bueno. Pero lo de cogerse más rápido a los salientes para la movilidad. No es tan mal. Pero no es mi prioridad. Mi prioridad va a ser a lo mejor de los potenciadores. Esto está muy cheto. Estos dos primeros para empezar. Y no tenía que haber gastado ese punto ahora en retrospecto. Pero bueno. Que eso. Cortamos aquí. ¿Queréis ver la lava? Por lo que decía de... Parece una fundición típica de los enanos del señor de los anillos. Ah. No me cuentes tu vida. Parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido si mido tu efectividad en combate. He añadido un rastreador al monitor de tu casco. ¿Qué? La instalación no te permitirá acceder a la sala de turbina, ¿sab? Por cierto. ¿Qué desafíos hay aquí? Mata tres poseídos con un bidón explosivo. Esto es fácil. De hecho, al principio se puede hacer enseguida. Pisotón contra la acera. Mata tres soldados poseídos con ejecuciones desde arriba. Fácil. Bueno. Hay que hacerlo a posta, pero fácil. Y dos coleccionables es automático. Gratis. Voy a cortar ya. Estoy definitivamente cortando ya. Mira cómo cortó. Pero es por ver esto. Así. Lava. Y los fuegos de mordor y todo eso. Y zombies. Y ahí están los barriles explosivos que hacen la muerte triple. Y esas cosas. Pues lo dejaré aquí. Pero es que este nivel era muy largo porque había muchas cosas de esas. De que te spawnean enemigos a tu alrededor y tienes que ir a posta a hacerlo. Y creo que eran cuatro en este nivel o algo así las que tenías que hacer. Y el nivel es grandecito. Claro que no se va a ver aquí esto ahora. Pero si son una, dos, tres. A lo mejor eran tres. Pero había como tres sitios que desactivar y el mapa era bastante grande y lioso. Así que hacerlo hoy no va a ser, a lo mejor, lo más sabio. Pero podemos hacer esto. Uy, para terminar. Qué fresco y del tiempo. Pues sea. Por hoy lo dejamos. Nos vemos... Si todo va bien, mañana. No debería tener nada raro mañana por la tarde, que yo recuerde. Así que eso. Si cargo la mejora la tengo invertida ya o la puedo reinvertir. Porque a lo mejor prefiero la de velocidad. ¿Ves? ¿Por qué me haces darle espacio? No, me va a poner aquí. ¡Ah, Dios! Esto lo había olvidado. Había olvidado los desafíos de las armas. Lo había olvidado por completo. Y tú quita. Aunque podría... Nah, ¿a quién le importa la pistola? ¿Cómo? Gracias a su munición de alta velocidad, enemigos mu... ¡Ah, no! Pensaba que esto de acá abajo era un desafío. Me está diciendo los enemigos que he matado con cada arma. Quítate, no quiero ver eso. Quiero ver lo de las muertes y tal. Y está. Ahora no me lo muestra, pero podías ver la gente que habías matado. Pensaba que eran desafíos del arma. Pero ¿no había que hacer desafíos del arma? No, claro. Los desafíos del arma eran misiones que salían luego por ahí. Nada, nada. Creo que estoy reclamando cosas un poco mezclas. ¿Había desafíos del arma? No importa. El próximo día lo descubriremos, supongo. Nos vemos... Ya digo, mañana, si no pasa nada, venga. Se acabó. Hasta luego. Adiós, 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 adiós.